Dígame lo que escucharon o lo que pudieron llegar a ver. Bueno, mira, eran cerca de las 3 de la mañana y estábamos reunidos y se escuchó dos disparos, pensando que era petardo, pero no, se escuchó tan claro que no era nada de petardo. Entonces, mi cuñado salió, bajó porque esperamos a un amigo, pero no, no era él. Y entonces ya había, estaba la gente, estaban llamando a la policía, a las ambulancias. Y claro, yo solamente abrí la ventana y estaba la policía que me dijo que no grabe nada, que me esconda la casa, que vaya a casa. Y bueno, yo solo vi que lo estaban reanimando. La característica era unos 38 años, pero no vi la cara, no vi la cara, nada, solo soltaba, de cuello para abajo. Bueno, pues sobre 3 menos cuarto por ahí se escucha como una especie de, pensamos que era un poco de petardeo de la juventud, pero al cabo de 5 minutos pasaron 3 o 4 chicas dominicanas por ahí llorando, en plan llorando, la han matado, la han matado, entonces ya llamamos a la guardia urbana, a la policía, a los mosos, y bueno, y es lo que pasó. Ya calculamos que no había sido un petardo, que había sido un tiroteo. Y nada, coordonando toda la zona a los mosos y para adelante. Empezaron a decir los mosos, buscaban a dos chicos en patinete, al principio con moto, y ahí se quedó la cosa. Estaban buscando por los coches, en plan, lo que hacen ellos, y eso es lo que hay. Bueno, me desperté con el tiroteo y a lo que te digo, no calculas que ha pasado esto. Y al rato pues sí que ya empiezas a recordar lo que ha pasado. Pero, vamos sorprendidos, porque sí que hay un par aquí de dominicanos que siempre han sido gente muy maja y muy, bueno, su rollo latino y su esto, pero nunca han dado ningún tipo de problema ni nada. Y esto es lo que pasó.